Por tu forma de ser conmigo Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres lo que tanto quise ver en mi vida en tu amor Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Balanzando y entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más de un sabor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón limitada, mi fuerza, mi calimento Eres la ternura que haría la vida, me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua pura Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Balanzando y entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Balanzando y entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Amanp Energy